Hola, ¿cómo estáis? Yo muy emocionada porque hoy el Pixel 4K viene peleón y estoy segura de que a los fans de la lucha os va a encantar. ¿Queréis saber de lo que hablo? Pues acompáñadme porque empezamos. Como no, hablo de WWE 2K16 que se estrena dentro de nada. El próximo 27 de octubre lo tendremos por fin en nuestras casas y podremos poner a prueba nuestros movimientos en el ring. Como ya os conté, pude probarlo en la Madrid Games Week, pero solo a nivel de combate. Ahora sí que he podido ver todos los modos y me he quedado con muy buen sabor de boca. Lo cierto es que el roster de WWE 2K16 es de los más completos porque tenemos a luchadores míticos como Stone Cold, que este año protagoniza la portada del juego, aunque también tenemos a otros como Brian Kendix, Chris Jericho o The Rock. Y por supuesto, las nuevas generaciones de luchadores y habituales como John Cena, como no, Bad News Barrett, Seth Rollins o Paige. Un total de 120 luchadores, el roster más grande hasta el momento, porque el año pasado únicamente había 67, pero no es la única novedad porque 2K ha escuchado el feedback de los usuarios y ha mejorado el motion capture de los personajes, también ha incluido nuevos movimientos que podemos utilizar en el ring, nuevas interacciones con el escenario de los elementos que hay y un público más heterogéneo. Sin embargo, uno de los elementos que más me siguen llamando la atención de esta saga es la personalización. Me lo he pasado como una cría en el modo Creation Suite, creando a mi propia diva y cambiándole todos los rasgos para que se pareciese a mí, aunque he de admitir que había máscaras para la cara bastante perturbadora. Pero, lo cierto es que es la primera vez que podemos crear una diva en el modo Mi Carrera, para llevarla, pues digamos, en su entrenamiento y ver cómo pasa de ser una noob hasta llegar al Hall de la Fama. En el ring, sin embargo, las cosas no van a ser nada fáciles, tanto si peleamos individualmente como por parejas y sobre todo, sobre todo, en el modo Sin Reglas, que es lo más caótico que os podéis encontrar, tenemos que ser muy hábiles, muy rápidos y sobre todo saber encajar los golpes del rival, porque sí podemos interrumpirlos, pero ahora los Quick Time Events son más exigentes y hay que hacerlos en el momento exacto. Ya os digo que yo peleé con Paige y con Eva Marie, sí, contra las Bella Twins y esas chicas son imposibles. Aún con todo, me alegra comprobar que la presencia de las divas es cada vez mayor en el universo WWE. Ya os digo que nos deja elegir entre diferentes categorías de lucha de la WWE o de la NXT, donde, por ejemplo, tenemos una gran luchadora como Sasha Banks, pero igualmente sigue quedándose muy corto el roster si lo comparamos con el masculino. Además, todavía no podemos enfrentar a los luchadores masculinos con las divas porque 2K ya ha explicado que necesita ceñirse a la realidad de la WWE. Pero ya os digo que me ha gustado mucho y que me he llevado cosas muy positivas, como ese pedazo de combate mítico entre Alundra Blade, que es una luchadora clásica de la WWE, y Paige, que es de la nueva generación, pero de las más populares en los últimos años y personalmente una de mis favoritas. Y por otra parte, otro de los aspectos que más me llaman la atención, Terminator. Tengo ganas de ver qué sale de ahí porque tiene que ser impresionante, aunque solamente lo podemos tener si reservamos el juego. En fin, que no me lío más. ¿Qué os parecen los cambios que se han introducido en WWE 2K16? ¿Con qué luchador o luchadora os gustaría jugar? ¿Tenéis ganas de revivir combates míticos? Vamos con una noticia muy jugosa, porque Super Massive Games podría estar testeando ya mismo un DLC para Until Dawn, Rush of Blood. Sí, una fuente ha contactado al medio Destructoid y asegura que se trata de un First Person Shooter en el que iríamos sobre raíles disparando a los huendigos. Además, aseguran que funcionaría con la realidad virtual de PlayStation y que exploraríamos los mismos territorios que Until Dawn. La casa, bueno, en mitad del campo, el monte nevado y las minas. Ni Sony ni Super Massive se han pronunciado al respecto, pero lo cierto es que hace poco dijeron que no tenían intención de lanzar un DLC hasta que tuvieran claro el contexto. Lo que sí tienen claro es que van a lanzar una segunda entrega con historias diferentes. Así que veremos en qué queda finalmente la cosa. ¿Qué os parece a vosotros este supuesto DLC? Termino con un poquito de polémica porque ya comienzan a salir las reviews de Assassin's Creed Syndicate a nivel internacional. Lo cierto es que desde su anuncio Ubisoft ha insistido en la necesidad de enmendar los errores que cometió con Unity y ahora mismo su mejor baza es Syndicate. Sin embargo, las notas de los medios son bastante dispares y hay picos tan raros como que una tiene un 5, otra un 7 o 9. En fin, todavía no podemos dar nada por sentado, pero me gustaría saber vuestra opinión. Así que aquí debajo, en el vídeo, tenéis un link a la noticia de Mary Station en la que preguntamos por el futuro de la saga. Todo el mundo a votar. Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en Zona Foro o en YouTube y, como no, darle a like y subscribe para que el programa siga adelante. Muchas gracias, un saludito y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!